Yo os cuento una imagen que ha sucedido al margen de esto. Vinicius ha dado la vuelta como si fuese un torero de honor a todo el Zorrilla, por así decirlo, picando un poco a los aficionados del Valladolid y Ancelotti ha tenido que hacerle con las manos el gesto de pausa, de cálmate. Vinicius ha dado la vuelta como si fuese un torero de honor a todo el Zorrilla, por así decirlo, picando un poco a los aficionados del Valladolid y Ancelotti ha tenido que hacerle con las manos el gesto de pausa, de cálmate. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!